La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ese gol que se vio en fútbol, el capitán del gallito, de Gastón González. Bueno, estamos con Nico Gerri, bueno Nico, esa sonrisa, ese vestuario me imagino de mucha alegría, mucha felicidad, necesitaban este triunfo, ¿no me parece? Sí, sí, la verdad que sí, un desahogo enorme, porque bueno, veníamos de un cambio técnico, eso la verdad que duele, con Fabián tuvimos casi más de un año y bueno, nada, obviamente uno forja una relación ya de cariño y eso siempre duele, siempre golpea, pero la verdad que Sergio se hizo cargo con su cuerpo técnico, tan súper capacitado, la verdad que es muy lindo que el club tenga gente así, nos vino a una mano y bueno, creo que es lo que planificó y lo pudimos llevar a la cancha. Dio la impresión de que hoy Morón vendió, a ver, sabían que necesitaban dejar el alma, jugaron como la gente quería, con errores, con falencias, pero creo que terminaron ganando de manera merecida, ¿no? Sí, sí, creo que a ver, estos partidos, uno siempre saca un plus por el hecho del marco, de lo que significa, y nada, nosotros la realidad es que somos los primeros en que queremos ganar, en que queremos mejorar, en que queremos sacar esto adelante, porque vivimos esto, porque nos levantamos todos los días para ser mejores, para crecer, para que el club crezca y bueno, creo que como te decía recién, Sergio se hizo cargo esta semana de un equipo por ahí un poco golpeado, después de lo que había sido la derrota en Mendoza y la vida de Fabián, nos transmitieron muchísima confianza y bueno, creo que lo planificado salió y nos quedamos con una victoria justa y merecida. Gracias.